Tenemos comunicación con nuestro analista Alex Navajas. ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Bueno, fue muy criticado Mariano Rajoy por no derogar cuando tenía mayoría absoluta una serie de leyes ideológicas de Zapatero. ¿Podemos confiar en que Feijó va a cumplir lo que ha prometido de derogar estas leyes ideológicas de Sánchez? No. Siguiente pregunta. No. Pero lamentablemente, Javier, me temo que no. La respuesta claramente es no. No. Ya hemos visto como en los corrillos y en los círculos cercanos a Feijó él mismo ha dicho que hay muchos temas polémicos, espinosos, donde él no quiere entrar. Y como cada vez ha dicho abiertamente, no, esos son temas de Vox. Esos son temas de Vox. Y me temo, me temo que en parte él conoce bien a la población española que al final lo de la memoria democrática y la memoria histórica tampoco le parece un tema tan sumamente grave. Ahora mismo hay una inquietud, un deseo grande por parte de muchos españoles, como es echar a Sánchez de la Moncloa y en las próximas elecciones generales darle un severo correctivo en las urnas. Y entonces, claro, el problema es que ante esa urgencia podemos cometer incluso errores peores, como puede ser elegir una persona, como Feijó, que a mí personalmente no me inspira ninguna confianza. Esto es una cuestión meramente personal, pero no es por un tema de simpatía o antipatía. Es que si uno ve un poco la trayectoria del señor Feijó en Galicia, donde ha cometido, donde ha permitido todo tipo de atropellos contra el castellano, donde ha promovido todo tipo de temas de ideología de género, de aborto, etcétera, etcétera. Lo que es un poco la agenda woke, lo que es toda la ideología de género, lo que es la agenda 2030, Feijó es un firme defensor. Y en el tema de la ley de la memoria democrática me parece que va a pasar exactamente lo mismo, como ellos dicen siempre, por no crispar. Entonces yo, sinceramente, pues de Feijó lamentablemente no me creo nada. Ojalá me sorprenda, ojalá tenga yo que rectificar mis palabras, porque parece que es muy probable que Feijó sea el próximo presidente de España. Ojalá, insisto, yo me equivoque y diga, oye, pues mira qué bien, nos ha salido bien. Pero es que yo ya, la verdad, de este PP cada vez me fío menos. Bueno, no se ha quedado claro que usted no va a votar a Feijó, pero lo que también sabemos es que Feijó ha prometido que derogará la ley de memoria democrática, la de educación, la de secretos oficiales, si finalmente se aprueba, y también la del aborto. Pero en caso de que usted sea partidario de derogar estas leyes, ¿cree que en la lista, falta alguna, deberían derogar más cosas? Además de estas anunciadas. Bueno, yo sin duda, por ejemplo, la de la eutanasia, ¿no? No sé si ayer o hoy la portavoz del gobierno celebraba como un triunfo y como el progreso el hecho de que desde que se pusiera en marcha la ley de la eutanasia, que recuerdo que, por ejemplo, el primer país que legalizó la eutanasia en el mundo fue la Alemania nazi, con lo cual me parece que todo lo que sea parecerse a la Alemania nazi y ciertamente no nos puede traer nada bueno, pues que desde, como decías, desde que se ha aprobado la ley de la eutanasia, 180 personas han cometido suicidio. Y la portavoz del gobierno lo presentaba como una cosa maravillosa. Yo espero, por supuesto, que deroguen todo el tema del sí es sí, toda la basura de género, toda la ley trans, que lo único que crean es confusión entre los más jóvenes. Ahora, yo vuelvo a decir lo que decía antes. Rajoy también prometió derogar la ley de la memoria histórica de Zapatero. No hizo absolutamente nada. Prometió derogar la ley del aborto de Leire Pajín. Tampoco lo hizo. No, pero ahora Feijolo va a hacer. Bueno, pues veremos. No sé, a mí es que ya cuando ya te han engañado una vez en el mismo partido y no te da la impresión de que haya propósito de la enmienda ni ganas de cambiar, pues yo, ¿qué quieren que me diga? Yo no me lo creo. En caso de que Feijolo necesite a Vox para gobernar, ¿cree usted que habrá una presión por parte del partido de Santiago Abascal para obligarle a derogar una serie de cosas? Sí, sí que va a haber esa presión, pero también va a haber una presión por parte del PSOE de que van a hablar de que es el momento, bueno, ya lo están haciendo, es el momento de que de los dos grandes partidos se unan en una serie de pactos de Estado, un gobierno de transición para evitar los extremismos de ultraizquierda y ultraderecha, y se pondrán melosos. Y entonces el PSOE, yo creo que va a intentar con la anuencia y con el dejándose querer del Partido Popular, bueno, pues que haya como una especie de gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. A mí eso, que hace unos años podía parecer descabellado, ahora me parece que es muy factible. Lo único que pedirá el Partido Popular será que, bueno, pues que en vez de Sánchez pongan a una cara más amable, pues pondrán a cualquier otro, pero yo no descartaría que el Partido Popular, y en concreto el señor Núñez Eijó, por aquello de no pactar con Vox y con la ultraderecha y todas estas cosas que se dicen, pues vaya a pactar con ellos. Yo no descarto que, insisto, que le tienda la mano al Partido Socialista. Pues veremos qué es lo que ocurre. Alex Navajas, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Un saludo.